hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal se más mc en el día de hoy estamos en bedwars en el modo de 4 vs 4 y en el mapa de los barcos yo no sabía que era esto antes pero pues tienen forma de barco y esto parece como si fuera un muelle aunque también parece un molino no lo así pero bueno estaría aquí tomando un poco de iron y volveré cuando pasa algo bueno o cuando ya esté mejorado bien pensado miren gente decidí que era mejor uy no les iba a decir que iba a ir por diamantes pero aquí están los amarillos quien sabe que les pase quien sabe que me pasa a mí como como morir de una forma tan tan chistosa por así decirlo pero bueno ya que no tenemos nada que perder vamos a ver si podemos molestar a alguien acá ok matamos ese amarillo nos quedamos con 20 de vida y seguro va a salir si ahí viene quería ir a su cama o su cama no está defendida hay un rojo me quiso atacar espero que el rojo tira el amarillo y si no intentaré matar al rojo se va hoy está bien ser menso pero por qué llegar al abuso porque ese afán de romper récord y a ver a dónde nos vamos nosotros no no puedo a menos que tira este y me logre pasar ok 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 dime qué pasó dime qué pasó o adiós cama eso sí es de cáncer de cáncer y si me tarde porque tenía el pico de madera y que bien que nadie protegió la cama de los amarillos se vinieron bien acá gracias y si dora creo que sea la que nos cubrió ahora lo que sigue sería matar a los amarillos y adueñarnos de su de su iron que dice ok lo que sé es que no nos cortaron el puente voy por unos bloquitos poquitos de bloques unos 8 con 8 de iron yo creo muy bien gente ya estamos aquí y quién sabe por qué los amarillos no están en su base la verdad ese era allí él estaba diciendo que era no fue algo así que era su primera partida y quería ganarla estás enfermo bruce wayne con razón de éste no se quedó en su base hay mi hijo ah este es de mi equipo vamos 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 yo te ayudo vamos vamos entre todos nos la hacemos nos la hacemos a que murió ya murió si ya murió muy bien muy bien muy bien ahora ya que bueno que mejoraron su generador al nivel 1 ahora lo que necesitamos es armadura de cuero también necesitamos que no nos no nos rompa nuestra cama ya sólo somos 3 se fue y si dora que mal plan pero bueno sólo somos 3 y haber yo quiero destruirle su cama a los azules nos compramos unos unos poquitos bloques y un hacha porque hay gente y estamos un poquito más cubiertos me compré hacha de piedra y aquí hay esmeraldas me compré hacha de piedra pero si tengo que destruir otra cama no a no si si hay 3 esmeraldas espero no me caiga aún no me tiren qué colores son esos son verdes ok los verdes sólo son dos me parece quién sabe por qué no puedo verlos de las esmeraldas está como que bugueado pero espero nadie me tire porque quiero comprarme armadura de diamante ya tenemos las 8 pero vamos a ver si aquí hay algo ok yo creo que me alcanza para un enderpearl y para y para la hay esta cosa la armadura de diamante llegó con entre perla la base de los azules y también es necesito una mejor armadura la de iron y la de y un hacha y que bien ya había un buen de cosas aquí ok miren gente y estoy un poquito más equipado la verdad ya tengo armadura de diamante que es súper buena y también tengo en después también tengo pico de iron uf este equipo si muy buena pico de iron y hacha de diamante me hubiera comprado pico de diamante y hacha de iron claro el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre pero bueno a ver creen que llegue de aquí hasta allá sin que me vean ahora veamos y 346 minutos más tarde no creo o a ver cómo construye tan rápido ese tal vez si ese se pasa pero está el otro también necesito que el otro se meta ahí ya me vio ya me vio ok si en definitiva me hubiera comprado mejor el el otro pico el pico de diamante el pico de diamante me dice que me espere uff me tiro me alcanzó a tirar muy buena menos mal lo perdimos mucho necesitamos 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 de nuevo enderpearl ok de nuevo menos mal aquí somos tres pero si quiero destruirle su cama esos azules porque ya están muy muy fuertes se veía muy chistoso ese azul que intentó defender y en tres segundos sale la otra esmeralda me compro enderpearl y voy de nuevo aunque también necesito pico de diamante ok gente miren ya tenemos pico de diamante y espadita uff espadita de iron solo que están muy bien protegidos mucho 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 a ver llego ahí ok acércate viejo acércate creo que llego veamos llego mato este o bueno esta ok 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 y ahora necesito pasar aquí uff ellos se que tienen muy protegido su cama eh pero no no es lo suficiente para ujuy no los vi no los vi ey espérense la paz del señor la paz esta con ustedes uy que no me tiré este que no me tiré este me lo maté me lo maté uff tremendo carrito eh de nuevo ok mato esta que también se veía noob y solo queda este de aquí ven ven para acá la verdad yo estaba muy protegido y ellos estaban cubriendo muy bien su base muy buena de ese último pero bueno y es fácil matarlo nada más quien sabe bueno yo creo que si me lo hubiera matado oh dios oh con razón yo decía que porque no aparecía ya no tenía cama bueno esta bien vamos a quedarnos a ver como como acaba esta partida no me lo esperaba wow se pasaron creo que fueron los verdes quienes nos la quitaron no estoy seguro ey Johnny en cuenta si imaginan que hubiera pasado si si yo hubiera matado a este azul hubiera salido una partida muy épica pero bueno a ver equipo ya te ayudé yo ya le quité su cama ahora vas dime que lo matas al menos mi equipo está mucho mejor protegido como podemos ver ahí hay un verde debemos tener mucho cuidado con eso y sigue huyendo este de aquí let's go se llama no se si mi equipo no tiene arco o que pero bueno logró sobrevivir este aquí la verdad me dejé guiar porque eran cuatro azules y solamente dos verdes quise dejar los verdes hasta el final pero no contaba con que los verdes eran más pro que los azules quien sabe que está intentando hacer este no se si quiere atacar a mi equipo no se dio cuenta que mi equipo salió de la base y se vino a mejorar algunas cosas ahí está se enfrentaron se enfrentaron es en serio ay pero que idiota si se pase el azul no nada más iba caminando bien tranqui y uy casi se que en mis compañeros menos mal están jugando juntos porque este que se llama wolf si se ve muy pro yo creo que aquí lo que les convendría sería o esperarse los dos juntos hasta que se les quite por si solas la cama a los verdes O que vayan mis dos aliados contra los verdes y les quiten su cama Ok, miren, mi equipo la está haciendo muy bien los dos ¿Quién sabe dónde está el otro? Creo que estaba por la base amarilla, me parece Sí, por la base amarilla Pero ya tienen el generador a nivel 3, eso está muy, muy, muy cool por su parte Y quién sabe... Ah, ok, ahí está mi otro equipo Supongo que sí es ¿O no? No, sí, sí es Por su espada Pero, menos mal no se los han matado La están haciendo muy bien tomando esos diamantes Y miren, quién sabe qué están haciendo y los verdes Yo en su lugar ya vendría a matar a los... a los rojos Quién sabe por qué están cubriendo tanto así su cama Pero, rojo equipo, vete, vete Ya, vete No, no vale la pena eso Te están siguiendo Espero y los demás no tengan arco Pero no... Ahí la jugaste mal Los verdes no... no tienen arco, sí No, parece que no, porque no le están disparando Y ahí vienen todos enojados Ok, cúbrete Cúbrete, cúbrete, cúbrete Dios Se viene la pelea, se viene la pelea Sale a pelear, sale a pelear No, 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 no huyas No, no lo dejes Revuelta tu esquina, mocoso Resiste la paliza como hombre No ¿Qué está pasando aquí? Yo quiero verlo Oh, no, 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 no No, sí El... el otro rojo Se había matado a un verde Lo malo que aún tiene en cama Ay, está bien listo este No te avientes Ok, sí Se ve que... No es tan bueno este Y quién sabe por qué entonces se compró este skin Porque la skin se ve súper guau Súper padre Pero... Pues sí No, él no es tan... Tan bueno generalmente Ya... ¿Cómo ganaron? ¿Se salió? ¿O algo así? Bueno, gente Muchas gracias por haber visto el video hasta aquí Y hasta la próxima Gracias por haber visto el video No te olvides de suscribirte Darle like y comentar